¿Has de cuenta que ahí está grabando? ¿Te arrimas al revés así? Sí, dos, dos, dos. ¿Te arrimas así? ¿Te pasa? ¿Ok? Sí. Acá amigos, vengan un minuto más, 20 minutos más y parece que van a estar pasándonos la seguridad para que empiecen a levantar todas las cosas que están alrededor de su bus. Así como el Pony tiene como 20 mil cosas aquí enfrente de su bus, por favor Pony, ¿Tienes unos 15 minutos más para que levantes un chacarro, ok? 15 minutos más a traer las personas que tienen las cosas a un lado de su bus. Si tienen algo, por favor, levátenlo, por favor, 15 minutos más, ya que ya unos cuantos minutos más van a llegar las cámaras para que firmen todo, ya que se vuelve todo esto a futura promoción de que enseñarles. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!